Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en el presente vídeo vamos a ver cómo se realiza la validación de la AFP y cómo se presenta la AFP de un trabajador mediante la plataforma de la AFP.NET. Para realizar este procedimiento vamos a ingresar a la página oficial de la AFP.NET el cual te voy a dejar en el primer comentario de este vídeo para que puedas acceder de forma directa. Después de esto ingresamos a esta primera opción, iniciar sesión, en la opción empleador. Vamos a ingresar nuestro RUG usuario, el código de seguridad y nuestra contraseña. Bien, entonces ya estamos dentro de la página de la AFP.NET para esto es importante que inicie sesión a través del navegador Mozilla Firefox para que no tengas ningún problema y puedas procesar tu planilla ante la AFP.NET. Después de esto nos vamos a esta opción aportes y tenemos la opción presentación y pago de planillas. Ingresamos aquí, seleccionamos el periodo, en este caso es enero 2024 y aquí nos permite seleccionar un archivo, pero de forma preliminar puedes descargar aquí en la parte superior donde indica descargue el modo para la declaración de la planilla aquí. Vamos a hacer un clic, ya tenemos aquí nuestra planilla y aquí como puedes ver ya tenemos la plantilla para la carga de la AFP.NET. Aquí están todos los datos que debemos de llenar, el número de secuencia, esto es un correlativo de cada uno de los trabajadores, el código único del sistema privado de pensiones. Si es que es un trabajador nacional, este código no es obligatorio, pero sí es obligatorio para aquellos trabajadores del extranjero. En la siguiente columna llenamos el tipo de documento de identidad, aquí está descrito 0 para DNI, 1 para carnet de extranjería, entre otros. Luego llenamos el número de documento de identidad, los apellidos de los trabajadores y estamos aquí en este apartado relacionado con la relación laboral y tenemos lo siguiente, indica que existe relación laboral en el mes de debengue. Entonces vamos a marcar si existe relación laboral o no en el mes que vamos a presentar la declaración. Por ejemplo, estamos presentando del mes de enero, entonces la pregunta es, ¿el trabajador tiene relación laboral con la empresa en el mes de enero? Y marcaremos una S de sí o una N según corresponda. Luego tenemos la opción de el inicio de la relación laboral, esto es cuando ingresan nuevos trabajadores a la empresa, por ejemplo han ingresado en el mes de enero, entonces en este caso se inicia la relación laboral en ese mes, por lo tanto digitaremos una S o una N según corresponda. Luego tenemos el cese de la relación laboral, aquí vamos a indicar si es que la relación laboral terminó en el mes de enero. De ser así, marcamos una N y con esto estamos indicando a la AFPnet que ya no existe obligación o que el trabajador dejó de laborar en la empresa, por lo tanto ya no se descontará de su remuneración lo que corresponda para la AFP de ese trabajador. En los siguientes campos tenemos esta parte de la excepción de aportar, la cual tiene varias indicaciones en este apartado, donde de forma general se deja vacío cuando existe la obligación de aportar. Tenemos la remuneración asegurable, la cual sirve de base de cálculo para descuentos y otros aportes. En estas columnas adicionales normalmente se agrega con ceros según corresponda para cada trabajador y en esta antepenúltima columna agregamos el tipo de trabajo o rubro. Normalmente se llena con N, indicando que el trabajador es dependiente normal. Una vez que se ha llenado todos estos campos, se seleccionan los trabajadores, CTRL-C, CTRL-U para abrir un nuevo documento y CTRL-V para poder pegar. Entonces es este archivo que no tiene encabezados el que vamos a guardar y posteriormente vamos a subir a la AFPnet para que sea validado a los trabajadores que estamos ingresando o que vamos a declarar. Una vez entonces que tenemos listo nuestro archivo, verificamos el periodo, seleccionamos nuestro archivo, damos a abrir, cargamos, marcamos que sí, esperamos un momento hasta que se procese la información y aquí nos va a salir la lista de AFPs a las que están afiliados estos trabajadores. Antes de realizar la presentación, descargamos en archivo Excel para obtener el detalle de los aportes de la AFP. Vamos a abrir este archivo y aquí en la parte de detalle tenemos estos datos. La remuneración asegurable, el aporte obligatorio, tenemos el seguro y la comisión correspondiente. Estos son los datos que nos van a servir para poder llenar de forma correcta nuestro PLAME. Ahora regresamos aquí a la AFPnet, verificamos que todo esté conforme y le damos al botón presentar. Y con esto ya tenemos nuestra planilla en estado presentado. En la parte final vamos a emitir el ticket para que se haga el pago correspondiente. Imprimimos el ticket, regresamos y tenemos también un botón adicional en la parte final. Siempre y cuando se haya tramitado la afiliación de una cuenta a la AFPnet, podemos realizar el pago de forma automática desde esta opción pagar ticket. En caso contrario emitimos un ticket así como expliqué hace un momento. Finalmente descargamos el estado de nuestra planilla, la cual está en estado presentado. Aquí lo podemos visualizar, descargamos y esta vez lo vamos a hacer en formato PDF. Y aquí lo podemos ver en estado presentado. Bien amigos ya saben entonces cuál es el procedimiento que se debe de seguir para obtener los datos correctos de la AFP. Asimismo para poder presentar la AFP de los trabajadores que tienen vínculo laboral con la empresa en el periodo que estamos declarando. No olviden de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales que estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!